El proyecto Voluntariado UDSEísta es una iniciativa surgida desde la representación estudiantil. Esta estrategia acerca aún más a nuestra institución a la comunidad. El vicerector de Extensión, William Malcún Castillejo, se refirió a la importancia de este proyecto. Sencillamente hoy se abre un capítulo que creo que va a marcar un hito, no solo para la Universidad de Cartagena, sino para las comunidades donde estos jóvenes universitarios harán sus gestiones y su quehacer. Porque estoy convencido que no hay corazón más poderoso que el corazón de un voluntario. Lo hace desprevenidamente, lo hace sin esperar un pago a cambio, simplemente con un gracia, una sonrisa en las comunidades. Durante el lanzamiento oficial del proyecto realizado en el Claustro de la Merced, Jorge Blanco, director regional Bolívar de Prosperidad Social, explicó los alcances de esta alianza para sacar adelante el proyecto. Nosotros nos acercamos a las comunidades que previamente son focalizadas, por supuesto, poblaciones con niveles de pobreza extrema o multidimensional. Y a ellos debemos llegar, luego de la focalización, a hacer todos los acercamientos, la formación, las capacitaciones. Y para eso demandamos del concurso y del esfuerzo de varias entidades. El voluntariado va a ser necesario, útil, con su participación en el ejercicio de nuestro desarrollo de los programas de prosperidad social. El trabajo comunitario del voluntariado aborda temas de salud, familia, ambiente, educación, entre otros.